Debo tener a decisiones importantes, yo las tomo Casi un gramo rompo partes, busco el sample, lo fracciono Cobro aparte por mostrarles todos estos flows de oro Con un tinte delirante que reparten ricos coloris Yo no sé ni dónde están, pero esos players no los vi Damos pies sin contestarles a los que nos siguen real Con el Nice sigo flexing en el sitio donde rimamos Tantas vainas buenas que revienta hasta el 3000 ¿Qué contaste? Estamos flexing, flexing, Messi en el 2000 Estamos parte y ellos despid, despidándose de mí Todos tus cásteres están despid, despidiéndose de ti Pesa el aire y están respi, respi, dando GnC I've been hustling with somebody for my G's I've been fucking in the party with some beats Inconsciente contra el suelo like a brick, brick Con azúcar en los dedos, wanna leak Todos esos están quebrando, ya lo conocemos Lo va a matar un fanático como a John Lennon Soy un santo y a ella ya le hice tocar el cielo Con un piquete más black, negro like Venom Con un piquete más black, negro like Venom Negro like Venom, negro like Venom Con un piquete más black, negro like Venom Salgo para afuera, voy en busca del dinero Me casonan aquí, voy directo para el centro Yo me canso de comer, de cruceo Salí de la calle, yo salí del ghetto Salgo al barrio, al mundo entero Quiere tener código, papi, pero primero Tienes que buscar la money pa' poner el cuero Que me pidan una parte de su parcero Pero, yeah, para que seguimos el cerón Yo se siente una santa y yo se leando a la madre Tomo una, prende la que llaman por los wiki-taki Y no era tan fácil que me encuentre en los ratismáticos La patizala y tú negues andan de ala y nunca entres por ella Negro like Venom, negro like Venom Todos esos están quebrando, ya lo conocemos Lo va a matar un fanático como a John Lennon Soy un santo y a ella ya le hice tocar el cielo Con un piquete más black, negro like Venom Negro like Venom, negro like Venom Con un piquete más black, negro like Venom ¡Suscríbete al canal!